Luego de nueve días de actividades, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara cerrará su trigésima edición con una afluencia de alrededor de 813 mil personas y ventas editoriales estimadas por 780 millones de pesos. Al hacer un balance de esta edición que tuvo a América Latina como invitada de honor y la presencia de 2.042 casas editoras procedentes de 47 países, su presidente Raúl Padilla López comentó que más allá de cifras, la FIL tuvo momentos excepcionales con la presencia de diferentes figuras. En 1987 vimos cristalizado el sueño de generar un espacio de encuentro entre los libros, autores y los lectores. Podemos decir, sin asomo de duda, que lo hemos logrado. La Feria es, desde hace varios años, el encuentro librero más importante en habla hispana. La FIL se ha realizado sin interrupciones todos estos años, lo que ha permitido ser testigo y protagonista de una época de cambios que han revolucionado la manera de concebir y realizar el que sea literario. Una vez más, llegamos al final de nueve días que nos han llenado de emociones y anécdotas en torno al libro. Para cuando la Feria cierre sus puertas esta noche, habremos recibido un poco más de 813.000 asistentes que visitaron a los cerca de 2.042 casas editoriales procedentes de 47 países que se dieron cita este año. Del total de asistentes de este año, destaco que 84.000 asistieron a los 171 foros literarios organizados en el marco de esta feria. Esta feria nos ha dejado momentos memorables. Como ya lo destacó el lector, la visita de dos premios Nobel, nuestro amigo y gran cómplice de esta feria, Mario Vargas Llosa, que se logró sus 80 años con nosotros, y la inclanzable defensora de los derechos humanos, Rigoberta Menchú. Al público lector, lo invitamos a participar en la celebración número 31 de la FIL, que se llevará a cabo el próximo año con la presencia de la Ciudad de Madrid como invitada de honor. Con información de Manuel Bello e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García, enviados, Notimex.